Yo soy pobre, muy pobrecita, vos de pobre me desprecian Ay Dios mío, ¿por qué no tengo la riqueza que otros tienen? Yo soy pobre, muy pobrecita, vos de pobre me desprecian Ay Dios mío, ¿por qué no tengo la riqueza que otros tienen? Desde el fondo de mi corazón expreso mis sentimientos Ser pobre no me humilla porque tengo muchas esperanzas Muchas veces he llorado, suplicando de Dios mío Porque tanto sufrimiento en mi casa solo hay pobreza Muchas veces he llorado, suplicando de Dios mío Porque tanto sufrimiento en mi casa solo hay pobreza Si por ser pobre tú me desprecias, no tengo dinero no valgo para nada El ser pobre no me humilla porque yo tengo muchas esperanzas Si por ser pobre tú me desprecias, no tengo dinero no valgo para nada El ser pobre no me humilla porque yo tengo muchas esperanzas Ahora sí, con más alegría Ahora sí, con más alegría No tengo dinero no valgo para nada No tengo dinero no valgo para nada El ser pobre no me humilla porque yo tengo muchas esperanzas Zapateadito, zapateadito, zapateadito ¡Gózalo mi amor! ¡Gol韙! sub indo by broth3rmax Gracias.